... Señoras, señores, buenas noches. Alta Comedia, este espacio que hemos creado conjuntamente, actores, directores, autores... También con ustedes, por supuesto. Por supuesto, se complace hoy en presentar, en calidad de debut, un auténtico nombre. Un nombre al que va unido una sensibilidad de actriz en serio, de las grandes. Susupe Corado. Una historia que creemos es francamente conmovedora. Dame la mano Andrés, de Beatriz Matar. La acompañan, y van a ver cómo, Víctor Hugo Vieira, Leo Sbaraglia, y Juan Manuel Tenuta. Dirige esto con el rigor y la inteligencia de siempre. María Hermina Villanera. Eso es todo. Disfrútenlo. Gracias. Tienes que llamarte, y no sabía cómo. Caminas tan rápido. Tengo que embalar. Hace mucho que no. Hace mucho que no está yendo al bar, ¿no? ¿No está yendo? No, no. Me fui de viaje y... Bueno, después... Pasaron tantas cosas. ¿De viaje? Sí. ¿A dónde? A Londres. Y después a Florent. Y bueno. Ojalá se pudiera. No, no. No creas. No siempre es lindo viajar. Especialmente. Entiendo. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Digo. En este mismo minuto. ¿Ahora? No, ahora tengo que ir. Nada. No tengo nada que hacer. Podríamos hacerlo juntos. Eso no te parece mal. Soy gay. Te rías, es cierto. Así que mirá si sabré de relaciones convenientes, de... de relaciones no convenientes y de toda, 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 toda esa mentira. ¿Pero cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo no se me nota? ¿Qué supones que ser gay significa andar con tacos altos, contoneándote y seseando? Perdóname. No, no. No te me pongas solemne. No te estoy dando una mala noticia, viejo. Es que no... No sé cómo decirte. No me lo esperaba. ¿Vos sabías que vivo con Gerardo? Sí. ¿Qué suponías que Gerardo era mi tío? ¿El Gerardo, el juez? Mirá como mostrás de la hilacha.